Me da mucho gusto recibir a nuestra primera invitada del día de hoy, se trata de Beatriz Rivas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a hablar de su novela Jamás Nadie, que es una historia basada en una realidad aterradora y que de cierta manera sigue sucediendo, ¿no? Efectivamente, la novela está basada en un acontecimiento que yo no conocí, creo que muy pocos mexicanos lo conocen, que es el genocidio de casi todos los chinos que vivían en Torreón en 1911. La novela es a partir de un personaje que se llama Yanche, que viene a los 14 años a México a alcanzar a su padre, a su primo y a su hermano, tiene una lavandería, trabajan, viven en paz, como todos los chinos en Torreón. Y en 1911, cuando entran los maderistas a Torreón y huyen los federales, la población enardecida con todo lo que está pasando, con las revueltas, aprovecha ese momento de confusión para asesinar a casi 400 o más chinos de los 500 que vivían ahí. Y fue además una masacre muy cruel, los torturaron, fue un hecho espantoso, violento, y me causó mucha sorpresa. Primero, porque no lo conocí y segundo, porque somos muy buenos para quejarnos de cómo tratan a nuestros paisanos en Estados Unidos y dicen que somos muy lindos con los extranjeros, y resulta que no, que masacramos a los chinos en Torreón y que en esa época no fue un hecho aislado, el problema es que era un hecho, digamos, del Estado. Había muchos gobernadores, muchos presidentes municipales, alcaldes, que estaban abiertamente en contra de los chinos, empezaron a hacer muchas leyes en contra de los chinos. Por ejemplo, si una mexicana sexada con un chino perdía la nacionalidad, y así muchas leyes más no los dejaban acceder a la política, en ciertos lugares les prohibieron que entraran a los restaurantes y a los museos, y empezaron a decirle a la gente que no comprar en sus tiendas, que eran una invasión nociva para nuestro país. Digamos que es el mismo discurso que oímos hoy en día en Trump, o en los partidos neonazis en Europa en relación a la migración. Y que es algo que sigue sucediendo y que, como te decía, está esa incongruencia en muchos mexicanos, que nosotros nos quejamos de cómo nos tratan, y nosotros damos ese trato incluso a nuestros vecinos de Centro y Sudamérica, cuando visitan nuestro país. Efectivamente, de 2010 para acá han desaparecido 120 mil centroamericanos en México. Es una cifra espantosa, no sabemos dónde están, no sé si han traficado con ellos, hay tráfico sexual, hay tráfico también laboral con los centroamericanos que pasan por México, entonces sí es el colmo que nos quejemos, digo, hay que quejarnos, pero siento que este libro puede servir como un espejo, decir, bueno, los mexicanos así somos, esto hicimos y esto seguimos haciendo, que es lo peor, ¿no? La importancia también de valernos de la ficción para abordar un suceso que es parte de nuestra historia y que me parece también lamentable que muchos de nosotros lo ignoremos, que ni siquiera tengamos conocimiento de él, que no se enseñe en las escuelas, ¿no? Que no nos hablen de esto que sucedió en nuestro país y que es parte de nuestra historia, nos guste o no. Bueno, de hecho el gobierno se encargó de negarlo muchos años. Cuando el gobierno chino protesta por este genocidio, lo primero que hace el gobierno decir no es cierto, no sucedió. Y con tantas pruebas, porque incluso había fotografías, hay una fotografía muy famosa, obviamente en blanco y negro, de una carreta con todos los cuerpos de los chinos masacrados. Entonces el gobierno mexicano dice, ok, sí, sí pasó, lo reconoce, pero los chinos tuvieron la culpa porque ellos dispararon primero. Los chinos no tienen por qué disparar, no están metidos en el conflicto. Entonces es lamentable que no se haya reconocido, pero lo más lamentable es que hoy sigamos negando muchas veces esto y sigamos pensando que somos un pueblo que acoge a los migrantes. Entonces tal vez acogemos a los blanquitos de ojos azules o verdes porque además somos muy racistas. Y somos también profundamente clasistas, no solo con los extranjeros, lo peor es que somos racistas y clasistas con nuestros propios indígenas, nuestros propios descendientes de africanos. Nuestra cultura, nos quejamos de la supremacía blanca y a veces actuamos peor que ellos. Exactamente. Y bueno, aquí vamos a ver cómo los personajes que pertenecen a esta familia, cómo ellos huyen buscando una vida mejor, ¿no? ¿Y qué es con lo que se encuentran? Con un desenlace, pues, que no. Efectivamente, vienen de Cantón. Cantón, en esa época estaba pasando una sequía impresionante. Había hambruna. Ellos se dedicaban a hacer licor de arroz. Dejan de... nadie les compra licor de arroz. Entonces, vienen a buscar mejor fortuna. Y además era gente honesta, abren su lavandería. Y cuando llega Jan, porque Jan tenía 14 años, cuando cumple 15, el papá le hizo así, ya nos puedes venir a alcanzar. Y él se sentía feliz porque ya era como adulto. Y un año después, ve cómo asesinan a sus tres parientes. Él logra esconderse, era muy joven y muy delgadito, muy elástico. Se logra esconder. Pero ve este asesinato. Entonces, además de que de esta culpa del superviviente, es decir, ¿por qué no me mataron a mí también? ¿Por qué no los pude defender? ¿Por qué no pude hacer nada? Huye a Mexicali. En Mexicali se establece 3, 4 años hasta que otra vez tiene que volver a salir por otro acto de racismo que no voy a contar porque es parte ya de la novela. Y acaba viviendo en la Ciudad de México, que es, digamos, tal vez por ser la capital de la República, un lugar un poco más abierto, un poco más tolerante con los extranjeros, un poco más liberal. Y es la historia... La novela tiene como tres partes, ¿no? Que se van conjuntando en capítulo 1. Bueno, es ya la historia de Jan Shea, desde que sale de Cantón hasta que muere en México. Y la historia de Mía. Mía es su hija, que digamos que representa a toda esta generación, esta primera generación de hijos de migrantes que ya nacen en el país, pero que no acaban de sentirse ni mexicanos, ni chinos, o los migrantes hijos de mexicanos, no, que nacen en Estados Unidos y que a veces ni siquiera quieren hablar español porque quieren sentirse parte del país que los acogió. Entonces, es la otra historia. Es una mujer que hoy tendría 67, 68 años, hija de Jan, y nos da este punto de vista, no solo femenino, sino este punto de vista de una mujer que ya nace en México y cómo ve a su padre, que aparentemente rechaza todo lo que es chin. Qué importante reflejarnos en este espejo, para ver las cosas desde otra perspectiva. Efectivamente. Es muy valioso lo que estás compartiendo y es muy valioso también, como lo mencioné hace un momento, pues la ficción, es necesaria para abordar temas. Yo creo que es el mejor camino. Yo creo que si hubiera sacado, bueno, primero no soy historiadora ni estoy calificada, pero si hubiera sacado un ensayo de este tamaño sobre el genocidio de chinos, tal vez lo hubieran leído en alguna universidad, no sé, 100 personas. Lo maravilloso de la novela es que yo creo que es el mejor vehículo, no solo para informar, sino para abrir los ojos de la gente y para meterles las preguntas más fundamentales. Yo creo que después de esta novela, más que certezas, a mí lo que me gustaría es que los lectores empiecen a hacer muchas preguntas. Muchas preguntas referentes a si son o no tolerantes, si vivimos en un país tolerante. Preguntas sobre todo referentes a los prejuicios. Yo estoy casi segura que todos nosotros, incluyéndonos tú y yo, en algún momento dado hemos tenido un pensamiento prejuicioso. A veces es, sí, pero no. Claro, pero aparte es tan bien natural. A mí me tocó un día subirme, digo, hasta me da pena decirlo, pero me tocó un día subirme en un avión y a mi lado venía un musulmán con su mochila. Y dije, híjole, a ver si no es un terrorista y trae una bomba. Y después yo dije, ¿cómo puedo estar pensando esto? ¿Cómo puedo ser tan prejuiciosa y generalizar algo? Yo obviamente ni traía bomba ni nada. Era un señor común y corriente, pero yo creo que todos tenemos este tipo de pensamientos y de prejuicios contra los que hay que luchar. Exacto. Pues Beatriz Rivas, jamás nadie bajo el sello editorial Alfaguara. ¿Qué presentas hoy mismo, Beatriz? Lo presento hoy. Ojalá nos acompañen a las 5 de la tarde en el Salón 2. Tengo el privilegio de que me presente Sergio Ramírez, de quien hablaron hace un momento, que es el nuevo premio Cervantes. Y Marwan Soto Antaki, que además de ser un gran amigo, es hijo de Ikram Antaki, que es migrante, fue una migrante siria. Entonces, él está muy metido en el tema de la migración porque finalmente es también como primera generación que nace en México, producto de una migración, en este caso siria. Pues ahí está. Para que se den la vuelta, están muy a tiempo de disfrutar de la Feria Internacional del Libro y después de asistir a la presentación del libro de Beatriz Rivas. Exacto, ojalá los vea por ahí. Gracias, un gusto platicar con ti. Gracias. Continuamos con más desde C7 Field después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!